No es secreto para nadie con cuál técnica me venció Solo pido anotarme una vez Espero dejar de esperarme Si hubiera podido, podría pasar Visito cuando estoy dormido Rara vez voy Se puede estar siempre y en toda la vez Las reglas no las puse yo Y arriendo esta nuca disfruta vergüenzas Me pasaba con un no, un no Ay, qué suavecito es tu canto Muchas que cuesta olvidar Que todo está conectado Pero sufres al final igual Pascual Yo martes me gué tu nombre en el cielo Será casual, me olvidé mencionar Y que es natural, no brillar por miedo Buscabas más que solo encontrar Que yo martes pegué mi nombre en el suelo Será casual, me olvido mencionar Y ya es natural, no brillar por miedo Buscabas más que solo encontrar Y que el menú, pues yo Que el menú, 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 yo Que el menú Gracias.